Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Acontecer Cutervino. Iniciamos contándoles que nuestro alcalde provincial, acompañado de autoridades sociales y representantes de rondas urbanas, llegaron hasta las alturas del Cerro y Lucán para constatar el atentado que Telefónica habría realizado contra el patrimonio cultural de nuestra provincia. Lamentable, empresa de telefonía tentó contra el patrimonio cultural de Cutervo al instalar postes de alta tensión y un muro de contención alrededor del anteno ubicada en la reserva del Cerro y Lucán. Ante esto, la comuna provincial representada por el alcalde Raúl Pinedo Vásquez llegó hasta el lugar de los hechos para constatar lo ocurrido. Cabe resaltar que también acudieron representantes de rondas urbanas y representantes de organizaciones sociales quienes derribaron los postes que se habían instalado en la zona intangible. Por motivo que una empresa telefónica está haciendo unos trabajos en el Cerro y Lucán donde sin autorización del pueblo, tampoco de ninguna autoridad. Y eso hemos venido a justificar nosotros como dirigentes de las rondas urbanas, cómo está y justamente estamos verificando que aquí había un destrozo totalmente que han hecho y no sabemos quién autorizó estas cosas para que hagan la quebra telefónica. Yo creo que nosotros estamos... ¿Qué es lo que han podido encontrar ustedes en este lugar, incito, para que la población conozca? Nosotros hemos encontrado una corrida de postes y también unos pozos ciegos que están haciendo no sé para qué eso, eso. Y ese es el motivo que nosotros estamos aquí viendo juntamente con la municipalidad y de eso creo que nosotros como organización no vamos a permitir estas cosas para que dentro de nuestro pueblo que vengan que hagan lo que quieren. Aparte de que están guisados, es decir, están parados los postes, se han encontrado excavaciones de más de dos metros y medio, dos metros sesenta para ser exacto. ¿Esto es cierto? Sí, yo creo que, estimado periodista, eso es cierto que si encontramos cavado para que pongan, no sé, más de dos metros cincuenta de profundidad, eso es cierto que estamos justificando todo lo que estamos presentes. Nosotros les conocemos totalmente, no tenemos conocimiento. Lo que estamos verificando el día de hoy a nosotros como organización no nos compete que vengan a nuestro pueblo, a nuestro territorio, sin autorización de la municipalidad ni tampoco de otras organizaciones que vengan a hacer lo que les da la gana, no vamos a permitir eso. Y nosotros estamos dando cuenta y viendo la realidad de lo que han hecho aquí, destrozos, lo que han hecho más de una hectárea de lo que están, han hecho una casa, puertas cerradas y aparte están haciendo más destrozos dentro de nuestro cerro y el lugar. ¿Usted es solamente una delegación de las rondas urbanas que han visitado in situ el lugar? Sí, una delegación estamos presentes, pero de acuerdo a esto, sin caso, se siguen haciendo estos trabajos. Vamos a hacer una reunión, vamos a convocar a todas nuestras rondas urbanas que pertenecemos a nuestros barrios y luego estaremos aquí firmes y puntuales para que hacernos respetar nuestra jurisdicción, lo que nos pertenece. Gracias y felicitar a ustedes que nos acompañan y nos visitan pues a este patrimonio de todos los contribuyentes a nuestro cerro y el lugar. Es cierto que el día de ayer me comunicaron los trabajadores de la municipalidad donde estaban instalando, izando postes de alta tensión y sin embargo hemos venido hoy acompañados con las rondas urbanas, izando postes de alta tensión y prácticamente destrozando nuestro patrimonio, nuestra reliquia que existe acá en el cerro y Lucán. Lamentablemente, valgan verdades, quizás años atrás fuimos sorprendidos, las autoridades de ese entonces fueron sorprendidos, quizás, no sé de qué forma, para que instalen esta caseta, esta antena acá donde estamos en la cima del cerro y Lucán y eso no debía permitirse, pero bueno, en fin, ahora estamos ya tratando de pasar cartas notariales a telefónica para que ya evacuee su antena, ya deje prácticamente a nuestro cerro y Lucán ya que deje pues esta área protegida más tranquila y para que nosotros podamos ya tener nuestro patrimonio libre, pero sin embargo estos señores sin licencia, sin autorización de la municipalidad están viniendo solo con una autorización del INE-C de Cajamarca y realmente es una pena que INE-C de Cajamarca pues actúe de esa forma, es una pena en vez de conservar, en vez de apoyar a la municipalidad o al gobierno regional para que esto se proteja y hoy nos encontramos y todavía la empresa que nos ha dicho, dice que ellos no son trabajadores de telefónica, sino son trabajadores de entel, quiere decir que con esto telefónica lo a su arrendado, lo ha alquilado, esta antena en tele, entonces mire, cómo se está beneficiando, cómo se está lucrando telefónica sin dejar ni siquiera en absoluto nada para este cerro de Lucán para los cutervinos. ¿Hay alguna autorización por parte de la municipalidad que haya permitido que estos trabajos se hayan realizado en una zona intangible? Yo he conversado con el jefe de Catastro, no hay ninguna licencia, no hay ninguna licencia, si hubiera un trámite va a quedar también sin efecto sus trámites, pero acá lo que llamo es a las organizaciones y saludar a las rondas urbanas que nos han visitado y han tomado ya las acciones necesarias de derribar dos postes y realmente tienen todo nuestro respaldo, nuestro apoyo y llamamos al Frente de Defensa, a las rondas de vecinas y a los demás sectores, a las demás organizaciones, no dejar estropear nuestro patrimonio de Cutervo. Telefónica se ha lucrado enormemente con la instalación de esta antena en el cerro y Lucán. ¿Qué beneficio le ha dado a Cutervo? ¿Siquiera ha mejorado algunas vías de acceso? ¿Ha mejorado en algo nuestro patrimonio? El beneficio ha caído a Telefónica, los beneficios se lo han llevado todos ellos. Cutervo, que sepa yo, no ha tenido ningún beneficio a Telefónica, al contrario, lo que es, han tratado de estropear y derribar nuestras reliquias de acá. No dudamos que en esta cima de Ililucán hay muchas reliquias. Nosotros sabemos que acá se ha encontrado restos de oro y entonces prácticamente el día que han instalado estas bases de tres metros aproximadamente, no dudamos que han llevado también nuestros restos arqueológicos, nuestros patrimonios de Cutervo. Por parte de la Municipalidad Provincial de Cutervo, que lo lidera usted, ¿va a encaminar algunas denuncias? Sí, vamos a encaminar y vamos ya a tomar las acciones que les ocupe Telefónica. Por ahí con la tecnología de punta ya debe ser reubicado, porque deben comprar una propiedad que les cueste, una propiedad donde ellos puedan hacer lo que les viene en gana. Acá es patrimonio de los cutervinos, reliquias de los cutervinos y hay que hacer respetar. No podemos permitir que estas grandes empresas quieran hacer lo que quieren en nuestro pueblo y realmente acá llamamos ya al Ministro de Cultura para que nos apoye, nos designe presupuesto y darle pues toda la vida, todos los accesos necesarios para que nuestros turistas siquiera vengan acá. Porque es una pena que cuando INC uno pide pues cuando quiere hacer un proyecto de saneamiento de nuestras comunidades campesinas o carreteras nos ponen mil de trabas, pero sin embargo a esta empresa poderosa nos imaginamos que algún documento ya les ha dado, por eso también ellos se han atrevido a poner estos postres. Yo saludo a las rondas urbanas y tienen todo mi respaldo porque ya he visto que han derribado dos postres con sus haches, sus machetes y han tumbado. Por el cuidado de la salud de toda la población, la Municipalidad Provincial realiza el adecuado control de calidad del servicio de agua potable en nuestra provincia. Bien, ¿de qué se encarga o con qué fin tenemos esta área? El fin del área de control de calidad del agua potable nace a raíz del decreto supremo 031 del 2010 emitido por Dijesa, en el cual nos condiciona a poder brindar un agua en óptimas condiciones, llámese calidad, que pueda garantizar su inocuidad y no pueda perjudicar la salud humana. Nosotros, en cada horario de distribución de los tres sistemas de abastecimiento que tenemos, sacamos muestras. ¿Para qué? Para medir dos tipos de parámetros. Se mide el parámetro físico-químico, actualmente se cuenta con una sonda multiparamétrica, la marca HASH, en el cual medimos temperatura, pH, turbiedad, sólidos totales disueltos, salinidad y un porcentaje Redox, que generalmente no se saca de forma diaria porque el agua aquí de Cutervo no genera esas suspensiones que generan aguas tratadas de otros afluentes superficiales. Bien, muy aparte de esa sonda multiparamétrica que tenemos, también contamos con el equipo colorimétrico. En la misma marca ya mencionada, es un pocket de resistencia A3, en el cual nosotros medimos el nivel de cloro residual que se tiene en el agua. Ahora, ¿qué genera el cloro residual en el agua potable? Lo que genera y garantiza es el último proceso operativo que tiene esta planta de tratamiento San Rafael, que es el proceso operativo de la desinfección. Actualmente, en la cloro de San Rafael se está utilizando hipoclorito de calcio en una concentración del 70% y se diluye en un tanque madre para poder ser ya diluido en el reservorio que tenemos de 1.500 metros cúbicos y el de 450 metros cúbicos. Ahora bien, lo que se va a realizar en este momento es el segundo parámetro que había mencionado ya antes, que es la toma de muestras para parámetros microbiológicos. Pero, sin embargo, nosotros no hemos dejado de realizar este tipo de toma de muestras y se ha hecho un convenio con DISA Cúterbo para generar estos análisis y garantizar a la población de Cúterbo que el agua que sale de planta de San Rafael y de los demás sistemas garantiza la salud, garantiza el no perjudicar la salud de la población. Bien, ahora vamos a hacer la toma de muestras del agua superficial, que es el punto número uno a tratar en este aspecto. Tenemos un depósito para recolección de muestras de 250 mililitros, que previamente fue incubado a temperatura de una congeladora para poder permanecer estable la muestra. Bien, como punto número uno se va a sacar la muestra del agua superficial de Angurra. Bien. Ahí tenemos. Vamos a proceder a sacar la muestra de agua de acá del caño de este domicilio de Giron 22 de octubre. Bueno, ya con esta cuarta muestra que hemos sacado el día de hoy, se está finalizando y dando por concluido ya el control de calidad en toma de muestras para parámetros microbiológicos. Estas muestras ahora van a pasar, van a ser llevadas al laboratorio de la DISA para que analicen estos parámetros. Y en un laxo de tres a cuatro días nos den los resultados. Dígase si estos resultados están por encima de los parámetros o los límites máximos permisibles, las observaciones que tenemos que corregir. Y de lo contrario, nosotros ya estamos acreditando la inocuidad de nuestra agua potable. Vamos a una breve pausa y retornamos con Acontecer Cutervino. No se mueva. Nos preocupamos por ti, por mí y por todos. En la Municipalidad de Cutervo, trabajamos incansablemente para combatir el coronavirus. Hoy más que nunca, buscamos brindar seguridad a la población, por eso hemos adaptado todas las medidas de seguridad para la atención a la ciudadanía. Para ingresar a la Municipalidad, debes hacer lo siguiente. Lávate las manos con agua y jabón. Guarda tu distancia para así evitar aglomeraciones. Usa correctamente la mascarilla. Desinfecta bien tu calzado. Protégeme. Protégete. Protégemos. Municipalidad Provincial de Cutervo. Raúl Pinedo Vázquez. Alcalde Provincial. Yo sí, confío en él. Aviso importante. La Municipalidad Provincial de Cutervo informa a la población que por motivos de realizarse el debido mantenimiento al mirador turístico ubicado en las faldas del Cerro y Lucán, queda totalmente restringida la presencia de personas a este lugar. Esperamos su comprensión. Regresamos para contarles que el proyecto de seguridad ciudadana que se viene ejecutando en nuestra ciudad se ha reiniciado. Para ello, el ingeniero Carlos Arrasco Yarín brinda detalles al respecto. Además, nos comenta el reinicio de otras actividades. La obra de seguridad ciudadana está ya trabajando con su personal técnico propuesto y se están haciendo las coordinaciones entre las empresas que tienen que ver con las pistas y veredas y el proyecto de seguridad ciudadana. ¿Y por qué se están haciendo esas coordinaciones? Porque en este proyecto de seguridad ciudadana incluye la colocación de postes para el tendido del cableado que tiene que ver con las cámaras de biovigilancia. Entonces, ya desde la semana pasada se vienen realizando las coordinaciones y ya se están instalando estos postes que tienen que ver con el proyecto de seguridad ciudadana con la finalidad de no ocasionar retrasos también en los trabajos de pavimentación. Y a futuro no tener que estar rompiendo el pavimento para la instalación o el izaje de estos postes. Hemos visto en Barrio Magisterial que se tiene un avance también de esta obra. Actualmente, ¿en qué avance se encuentra? La obra ya se encuentra culminada. ¿Culminada? Sí, está culminada. Estamos esperando la comunicación de parte del supervisor solicitando ya que se constituya la comisión de recepción de obras para verificar si se ha cumplido con las metas indicadas en el expediente técnico. Para posteriormente proceder, pues, ya hacer la entrega a la comunidad beneficiaria de este sector de Barrio Magisterial. Probablemente hayan algunas observaciones que nos indicará el comité de recepción, ¿no? Pero también es necesario hacerle mención, pues, a la comunidad de Tutervo, que así como hemos reiniciado estas obras, también tenemos proyectos que se encuentran dentro de la programación multianual para el presente año 2020, los cuales ya estamos también llegando a la culminación de sus expedientes técnicos. Algunos ya se encuentran también en el área de logística, ¿no?, que es el área encargada de las contrataciones para que realicen los respectivos procesos de selección. Es el caso del Colegio José Villegas Fernández, ¿no?, de la localidad de Rejo Pampa, que ya se encuentra, pues, en... Tengo entendido en presupuesto para la respectiva certificación presupuestal y luego de eso, pues, pasará al área de logística para que inicie el proceso administrativo que conlleve al proceso de selección. Bueno, en días pasados también se ha llevado a cabo un proceso de selección que tiene que ver con la ejecución del proyecto de saneamiento de Chirimoyo, Sinchimache Parte Alta, que también es un proyecto esperado por dicha localidad. Esperamos, este, ya nos alcancen los resultados de dicho proceso de selección, quién es la empresa que ejecuta, quién es la empresa que supervisa y también en los próximos días, pues, hacer la entrega de terreno para iniciar este proyecto, que también es producto de la gestión realizada por el señor alcalde, el señor Raúl Pinedo Vázquez, quien ha logrado, pues, es otro objetivo más que en su momento ofreció a esta localidad y esperamos, pues, en los próximos días ya hacer la respectiva entrega de terreno, ¿no? Igualmente en la localidad de Tambillo hay un proyecto de saneamiento que está dentro de la programación de la municipalidad. Estamos culminando ya su elaboración de su expediente técnico y en los próximos días, pues, también se remitirá a logística, ¿no?, para el respectivo proceso de selección. En la zona de Sumidero también tenemos el colegio de Valle Chuburmayo, también una obra del sector de educación que se va a ejecutar al 100%. En la zona de Naranjo Payac tenemos una loza deportiva que también ya el expediente técnico se encuentra para certificación presupuestal. Acá cerca a la ciudad de Cutermo, también en la localidad de Cruz Roja, tenemos una institución educativa que va a ser también ejecutada. Y en Buenos Aires de Payac también una loza deportiva, ¿no?, que dicho sector también está a la expectativa de que la entidad lo ejecute, ¿no? Entonces, con estos proyectos que le indico, estamos dando cumplimiento al 100% de los proyectos que han sido considerados para ejecutar durante el presente año y con ello, pues, lograr también que la economía del poblador Cutervino se vea beneficiado porque tenemos que, a raíz de esta, de esta pandemia, la presencia de este virus COVID-19, se ha generado, pues, una situación en la economía de cada uno de los pobladores difícil, ¿no? Y una forma de reactivar la economía, pues, es a través de estas obras, ¿no?, la ejecución de estas obras, en la cual siempre le solicitamos a los contratistas que tomen como primera opción, ¿no?, a la mano de obra no calificada de cada uno de estos sectores que, en donde se ejecutan las obras, ¿no? Estamos cumpliendo, ¿no?, con el objetivo trazado para el presente año, como es la... el inicio, ¿no?, de las obras programadas para el presente año. Aparte de eso, pues, a raíz del... también siempre hay que reconocer la gestión del señor alcalde, ¿no?, que ha logrado, pues, los presupuestos que se han ya comprometido en los meses de julio y agosto, que tienen que ver con los mantenimientos periódicos y rutinarios, ¿no?, y también lo que se ha conseguido a través del programa Trabaja Perú, ¿no?, un promedio de 20 intervenciones rápidas, ¿no?, y en la cual ya lo vemos a la gente trabajando y eso es producto, pues, de la gestión, de la actual gestión. Hay que felicitar también acá al grupo de trabajo de infraestructura, ¿no?, que también están muy comprometidos con la gestión, con el trabajo y más que todo ellos que se les ha dado la oportunidad haciendo que los gutervinos demuestran, pues, sus conocimientos y su persistencia para avanzar, ¿no? Su gerencia de Educación, Cultura y Deporte anuncia diversas actividades con la participación de instituciones educativas por el próximo aniversario provincial. Tengo que anunciar también que por motivo del aniversario de nuestra provincia de Cutervo, para este 22 de octubre, entonces, tenemos planificado, ya vamos a cursar la invitación a nuestros alcaldes distritales para que designen una institución educativa en los cuales se tendrá que coordinar para hacerse presente de manera virtual en la celebración de las actividades por motivo de aniversario provincial. Ya tenemos listos los documentos para hacer llegar a cada uno de los distritos, hacemos la invitación a nuestros señores alcaldes que siempre participan de la vida política, educativa, social, económica, etc., en cada uno de los distritos y la provincia, entonces, a participar activamente, designar una institución educativa para que en esta oportunidad, pues, presenten dando a conocer la historia de su distrito, para que den a conocer el potencial, en este caso cultural, educativo, también teniendo en cuenta una breve descripción de su distrito, para que la gente, la población, se informe sobre el potencial que tiene cada uno de nuestros distritos e incluso las necesidades que estos puedan tener para que en el futuro se siga coordinando y se siga aprovechando por el momento las tecnologías y luego también hacerlo efectivo en la satisfacción de sus principales necesidades. Como es política de la Municipalidad Provincial de Putervo, el apoyo a la educación en ese sentido se han venido programando y desarrollando una serie de actividades durante el año. Como es así que en vacaciones útiles, correspondiente a los meses de enero y febrero, pues, se desarrollaron dentro del proyecto de vacaciones útiles, se desarrolló dentro de ellos un taller de reforzamiento académico para nuestros estudiantes de los niveles primaria y secundaria. En ese sentido, se desarrollaron reforzamientos en matemática, en comunicación e inglés. Este mes de agosto y septiembre, específicamente 11 de agosto al 11 de septiembre, se viene desarrollando con gran entusiasmo y participación de nuestros docentes una capacitación virtual sobre manejo de herramientas tecnológicas. Se está atendiendo a 63 profesionales de la educación de los niveles primaria, secundaria e inicial, quienes, pues, con seguridad aprovecharán o están aprovechando este curso virtual, esta capacitación que, desde luego, redundará en beneficio de sus estudiantes. ¿En qué consiste esa capacitación tecnológica? Se están manejando, sobre todo, herramientas tecnológicas y entornos virtuales, los cuales son de necesidad y de aplicación en estos momentos, sobre todo que valga el momento de esta pandemia para sacarlo algo bueno, que se está aprovechando el manejo de las herramientas tecnológicas. En ese sentido, nosotros conocemos que desde el gobierno nacional se viene implementando esta estrategia de atención a los estudiantes de Aprendo en Casa y para un mejor desenvolvimiento de nuestros docentes, pues, la municipalidad está contribuyendo. Esta capacitación se ha diseñado para un mes, cinco semanas, dos sesiones por día, los cuales están acompañados también de un tutorial. Brevísima pausa comercial y regresamos. No permitas que la pandemia siga enlutando a más familias cotervinas. Cuidemos nuestra salud. No vayas a lugares de mayor afluencia de gente. Evitemos los contagios. La Municipalidad Provincial de Cutervo ha puesto en funcionamiento el mercado mayorista de Huaca Corral, un lugar con espacios adecuados, amplios y seguros para evitar el contagio de COVID-19. Por eso, amigo comerciante, apóyanos a cuidar tu salud y la de los demás. Actuemos con responsabilidad. Municipalidad Provincial de Cutervo. Raúl Pinedo Vázquez, alcalde. Pocas palabras, más trabajo. Música Municipalidad Provincial de Cutervo adquirió semilla básica de papa para instalar 42 parcelas demostrativas en diferentes localidades de Cutervo. Tenemos programado una siembra de papa en los diferentes caseríos del distrito de Cutervo, donde tenemos un aproximado de alrededor de unas 15 hectáreas que ya vamos a instalar en cada centro poblado, dependiendo las zonas donde produce mayormente este tubérculo. Bueno, los comités, esto se está manejando por comités, por asociaciones, alrededor de 10, 15 personas, y en cada comité es con una parcela demostrativa de un cuarto de hectárea. Que eso les va a servir su semilla, va a ser un semillero, y la semilla que cosechen en esta campaña les va a servir para las próximas campañas. Nosotros hemos traído, esta semilla hemos traído directamente de NIA Cajamarca, semilla certificada, con como se llama, de básica 1. Para que nosotros podamos distribuir acá, las variedades son amariles y yungay, que estaremos, como se llama, ya distribuyendo a los diferentes caseríos. Ya estamos en la preparación de suelo, ya se está avanzando con los trabajos en cada caserío, ya para próximamente, en época de lluvia que viene, que ya más o menos en octubre, ya empezar con las siembras. La municipalidad aporta con lo que es los fertilizantes, las semillas, y en este caso los productores, ellos proporcionan su mano de obra, su trabajo, y también de repente algunos productos de emergencia que ellos puedan adquirir, de repente que no tenga la municipalidad. El lote que hemos traído es una buena cantidad para empezar este año, vamos a, por eso le digo, alrededor más o menos de unas 50 parcelas demostrativas, de un cuarto de hectárea. Es un buen lote de semilla, y con esto ya los productores se van a semillar para el próximo año, y ellos ya van a tener su semilla para que cada uno ya siembre, ¿no? La idea nuestra es sembrar esa papa en terrenos vígenes, como se llama, ¿no? Para obtener semilla de calidad y no perder la, como se llama, la semilla, la calidad de la semilla, ¿no? Y entonces ponerse de acuerdo con los productores para poder nosotros recuperar esa semilla. Si les damos tres sacos, recuperar para nosotros poder asemillar para el próximo año a otros productores. Y de esa manera, este, muchos, muchos, este, amigos agricultores que se dedican a esta, a esta actividad, por supuesto que nosotros vamos a elaborar un acta de compromiso, ¿no? De su terreno, del área donde se va a sembrar, y aparte también hay unas cláusulas elaboradas, donde de repente, donde ellos se comprometan para que nosotros podamos recuperar la cantidad de semilla, nada más. Estamos poniendo todo el plunche necesario para, como se dice, empujar el carro en una sola dirección, ¿no? Y de esta manera nuestros amigos agricultores sean beneficiados con este, con este tipo de actividades que tenemos por parte de la municipalidad. Y decirles, ¿no? Que, que ellos, este, también, este, se comprometan con nosotros a trabajar, a seguir adelante, en beneficio de cada uno de ellos. Amigos, hasta acá llegamos en Acontecer Jutervino. Los invitamos para nuestra próxima edición. ¡Gracias!